Feliz cumpleaños, nos vamos con Leo, que tiene una invitada de lujo, señores. Gracias, de anuales de colores. Hoy no está verde. Besitos a Natalia, que está de cumpleaños hoy. Bueno, señores, realmente es una invitada de lujo. Una voz maravillosa. Una mujer que le ha regalado alegrías a Venezuela. Una carrera intachable. Divertidísima, simpática, buena amiga, actriz, sobre todo cantante. ¿Qué podemos decir? Qué felicidad tener en este programa a Estelita del Chano. Y esa energía, además. Estelita estaba viendo a Melanie y a Cia. Es mucho con demasiado, Sanía. Dios la bendice. De verdad que, además, no es nada más que la belleza de vos, sino que es una artista completa. Sí. Que es muy importante, porque no es nada más que tener un bozarrón. No, no, no. Tiene que tener presencia escénica. Tiene que tener una cantidad de cosas que ella las tiene todas. Hablando de eso, Estelita, ¿cómo se comenzaba, cuando tú arrancaste tu carrera, cómo se comenzaba a formar un artista? Bueno, claro. Este, yo siempre digo, era difícil, pero yo pienso que más difícil es este momento, porque como te estaba comentando, que se han perdido muchas cosas, o sea, las disqueras, o sea, que antes las disqueras se peleaban para grabarte un disco. Exacto. Y ahora tú tienes que grabar el disco por tu cuenta, si es que vas a grabar el disco, ve a ver qué haces. Exacto. Bueno, pero, pero mira, no era tan fácil, pero yo empecé en radio, en Radio Cultura. Uh-huh. Y cuando comencé a cantar, yo tenía 17 años, te puedes imaginar, no hace casi nada. No, no. Voy a cumplir 68 años cantando. No saquen la cuenta. ¿En serio, Estelita? Sí. Mira, opa. ¿Sacaron la cuenta? Bueno, eso es. No, ahí fue, en esa foto fue donde se enamoró el señor este, ¿cómo se llama? Estuvieron estos días cantando por aquí. El Puma. ¡Ay! ¡Ah! Y tú sabes que la ayuda me dice, que Estelita te diste banquete. Y le digo, no nos dimos banquete a los dos, porque también estaba divina. Estelita, pero, ¿eh? Y entonces, ¿ah? No, él también se dio banquete conmigo, mi amor. Yo te lo voy a decir de verdad. Y esto siempre lo hemos hablado a tus espaldas. Es en serio lo que te estoy diciendo. Ok. Todo el mundo a mí siempre me ha dicho, hermano, pero es que Estelita es un atraco. Te lo digo de verdad. Los hombres de tu época siempre han dicho, pues, claro, es que no, es que espérate, que es que el Puma es que Estelita. ¡Ah, traco! Pero miren esa foto. Es maravilla. ¡Qué lindo! No, no, no. Mira, no me ha dicho nada de mi chaqueta, que todo el mundo me la ha dicho. Ya yo sé de dónde es. Ya la voy a proporcionar. Módela. Me voy a parar. Venga. Mira, 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 mira. Vean esa belleza. Mira. Qué detalle, ¿ves? Ah, esa belleza es que la hizo mi hija Mercedes. Sí, pero... Porque ahora es pintora también. Ah, pero, por ejemplo, Mercedes la está haciendo para... ¿Las vende? Sí, claro, claro. Pero es un espectáculo. Eso es lo que se llama Intervino, la chaqueta. Así, eso se llama... Sí, ella está pintando rostros bellísimos. Además, ahora van a sacar la marca Van Der Linde, porque también mi hija Cecilia es diseñadora de Mora. Sienta, ok. Me siento, ok. Ok. Mira, pero dónde... ¿Cómo está el Instagram tuyo? ¿Activo? Está activo, pero después te lo doy. ¿Por qué? Ah, porque no me acuerdo. No, pero... Hay cosas. Ahí está, Estelita. Ahí está, mira, ahí está. Estelita del Llano Oficial. Porque lo que pasa es que, mira, yo no he querido meterme de lleno en eso, porque la gente lo que hace es chiquiquichichizos al día y yo no quiero eso. Estelita, pero... Yo quiero hacer otras... Ya la gente de producción ya tenía el Instagram guardado. Ahí está. Ah, pero ¿para qué me preguntaste entonces? Bueno, para que... Ah, no, no, no. No, pero verdad. Entonces... Compártate. No es posible, no. Con Estelita no se puede. Mira, Estelita, es una belleza la chaqueta. No, porque lo digo, porque si usted quiere una chaqueta como la que tiene Estelita, que es un espectáculo, hecha a mano además, intervenida, usted se puede por el Instagram de Estelita escribir y ahí obtiene toda la... Sí, ahora viene todo, porque mi hija Cecilia, que es diseñadora de moda, además de cantar tan bello y todo, bueno, mis hijas todas cantan, son una belleza, pero bueno, son artistas, pues. Entonces, Cecilia es diseñadora, entonces van a sacar la marca Vanderlinder. Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla, una chasqueta, más traje, bellísimo. Cecilia está haciendo ahorita una, que son como unas batón, una cosa hermosa que más adelante lo vamos a... Ok, cuando tengan la marca lista, dile que vengan para acá para el programa y mostramos la marca. Perfecto. Y hacemos, oye, fíjate que estábamos hablando y tú me decías que ahora es más difícil, porque antes la disquera te perseguía, te pagaba todo, te hacía todo el trabajo, y ahora el artista tiene que ir por su cuenta. Por su cuenta, porque no hay forma ni manera de que lo haga. Entonces, lo que tú te estoy diciendo, que para mí es una maravilla esto, que la oportunidad a la nueva generación, mira, lo estaba demostrando con Melody, que es así, la nueva generación va a tener la oportunidad de que la gente la conozca, que sepan, que conozcan sus talentos. ¿Sabe quién está viendo el programa que es fan tuya, Neida? Bueno, es que Neida, como digo, no es amiga, es mi hermana casi hija. Claro. Porque ella tiene cuatro meses menor que mi hijo mayor, así que bueno. Imagínate tú. ¡Ah, sí! Oye, y ya viene pronto, véalas antes que se mueran. Con el favor de Dios vamos a reiniciarlo. Cuando llegue Mirla y llegue Mirta. ¡Qué bonito grupo! Y además que ustedes tienen una energía tan sabrosa, que es una cosa maravillosa. Grandes estrellas de este país que siguen hoy en día en pie, trabajando, regalando sonrisas. Es una cosa maravillosa. Y pronto vas a ser parte de un espectáculo con Daniel Jiménez. Sí, sí. A beneficio de una fundación. A ver, la fundación Luchemos por la Vida. De verdad que es maravilloso. No se lo pierdan. En Luisiana Díaz, este viernes 22 a las 8 de la noche. No se lo deben perder. Primero porque el monólogo es una maravilla. Tengo a mi amigo, aquí bueno, dice que Daniel se tragó a René. Sí. Porque es exacto. Es una cosa impresionante. La voz, todo. Es una maravilla. Está muy bien hecha, así que no se lo pueden perder. Además que es a beneficio de tantos niños que lo necesitan. Estuvo con nosotros hace un par de semanas aquí Daniel. Y disfrutamos muchísimo de ese extraordinario trabajo que está haciendo con René presente. Estelita, y el canto, que tú permanentemente estás cantando donde sea. Sí. Pero, este, ahora vas a hacer alguna gira, alguna grabación, tienes planificado, tienes algún proyecto como cantante. Sí, sí, claro. Como yo digo que, o sea, es que yo en René lo digo, que él me pregunta si tengo proyecto, entonces la gente se ríe. Claro, porque como soy una vieja, una anciana, van a decir que no. Sí, tengo proyecto. Claro que sí. Mira, vamos a hacer, ahorita vamos a hacer un disco, mi hija Cecilia va a hacer un disco cristiano y voy a estar con ella. Ok. Este, el año que viene voy a México, porque íbamos a ir este año, pero bueno, por el problema de la pandemia, prefirieron hacerlo el año que viene. Y voy a estar en España. Ok. ¿Verdad? Y por supuesto voy a hacer aquí en Venezuela muchas, muchas, muchas cosas. Voy a estar en lechería el mes que viene y bueno, y voy a ir a Puerto Ordaz, que tuvimos en Puerto Ordaz con Luis Fernández en el monólogo y fue un exitazo, una belleza. Tuvimos en el BOD, o sea, está otra vez iniciándose todo y yo por supuesto activa y ahí. Eso es importante, decirle a la gente. ¿Qué le digo a la gente? Ven acá, piensa, retira. No, el día que no tenga las condiciones me retiro. Pero mientras tenga mis condiciones voy a seguir cantando porque eso me da vida. Y además, ¿cuál es el apuro? Exacto, yo no tengo ningún apuro. A ver, nada. ¿Cuál es el apuro de la gente? ¿Te vas a retirar? ¿Para qué me vas a retirar? ¿Para qué? ¿Para qué? No, claro que no. No, tú no vas a hacer como Ilan, que todos los años se retira. Ah, no, pero es que claro, es que se retira y sigue cantando como loco. Y entonces, es que es muy difícil para el artista retirar. Claro. Muy difícil. Y además el público siempre los quiere y el público siempre los quiere. Es que el amor del público, el amor de la gente, eso no tiene precio, recibir ese amor, bueno, tú lo sabes. ¿Cuál es el tema que a ti te ha dado más satisfacción? Bueno, el tema es tú sabes. Claro. Claro, es tú sabes. Pero tengo temas maravillosos, a mí me encantan. Pero a veces que fíjate, tú sabes pegó tanto y fue tan, tan, que la gente, yo grababa temas hermosos, decía, sí, pero me gusta más tú sabes. Claro. Entonces, tengo la marca de tú sabes. Pero yo tengo muchos temas, por lo menos yo lo comprendo. Voy a hacer un tema ahora, dentro de Rato, de Mireia Delgado, que es como amiga hermana, que se llama Terreto, que es espectacular. Pero claro, vamos, vamos. Dame ahí dos regalitos para que me termine de arrancar la cabeza, Vicente. Mira, hay un pedacito ahí de, tú sabes, ahí del coro. ¿Del coro tú? Mira, hay noche de ronda, pa' ver. Noche de ronda, que triste pasa, que triste cruza, por mi balcón. Noche de ronda, noche de ronda, como me hiere, como lastima, mi corazón. Luna, que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. Dime si esta noche, tú te vas de ronda, como él se me fue. ¿Con quién, con quién está? Dile que lo quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan pena y se acaban por llorar. Yo le doy gracias a Dios todos los días por estos privilegios. Ya venimos con más el show del mediodía. Bueno, hoy el tiempo ha sido una locura, entre lo que nos hemos robado con Estelita, y mira, qué tema, tu relación con todas las cantantes, las colegas, siempre ha sido buena, ¿verdad? Toda la vida, yo nunca he tenido problemas con nadie, gracias al Señor. Yo no tengo problemas, yo no hay nada. Yo admiro al que tiene talento, yo lo admiro. Claro. No me importa que sea esto, no importa, pero que tiene talento, tiene talento. Y yo, bueno, nunca en mi vida, yo creo que no he peleado nunca con nadie. Nunca, porque siempre, yo nunca he escuchado de Estelita nadie. Todo el mundo, uno nombra a Estelita y la gente se le dibuja una sonrisa en el rostro. Siempre hay una anécdota, un cuento, un chiste, un momento agradable. Es lo que la gente relaciona contigo. Como debe ser, como debe ser, porque es que es la vida. ¿Para qué van a pelear y para qué van a, para que eso no vale la pena? Estelita, ¿cómo se mantiene esa voz? Bueno, fíjate, yo estudié canto con el maestro Lanz. Mario Suárez decía que cuando se habla y se grita, se pierden las condiciones vocales. Es cierto, porque yo tengo el maestro, yo me coloco la voz para hablar. Yo hablo igual que canto. Y por eso se me han conservado mis condiciones vocales. ¿Pero hay algún secreto? Bueno, estudiar, estudiar, hay que estudiar canto. Pero te digo, no trasnocharse, todas esas cosas que la gente dice. Bueno, mira, por lo menos dormir. Ok, eso es importante. Como decía Celia Cruz también, dormir es muy importante. Para mí lo más importante es dormir. Y por supuesto, el trasnocho, por supuesto que te trae problemas. Porque parte del trabajo. Mira, el tema que nos vas a interpretar para cerrar el programa, ¿de quién es? De Mireya Delgado. Una gran compositora venezolana, cantante, que tiene unas letras divinas. Este tema es espectacular. Se llama Terreto. Escucha esta canción que de verdad a mí me encanta. Bueno, nosotros al final vamos a aceptar este reto de Estelita. Ahora te queremos este. Llanuaria, que Llanuaria tiene una floristería. Es una cosa impresionante. Porque Llanuaria, siempre que ella, Llanuaria, mira, cada vez trae una flor más bonita que la otra. Mira qué maravilla. Me encanta. Más bonita que ella. No. Ella no, ella es una belleza. Ella es una mujer bella. No, y además, y canta, ¿viste? Ay, canta. Ah, no, pero tienes que aprovecharlo. Claro, préstale el micrófono y Estelita, para que Estelita te diga si canta. Si tú cantas y con esa pinta y canta, güey. Porque sí, porque cántale algo a Estelita ahí, para irnos al corte. Dame, pues. A ver. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. Si yo digo que canta, canta. A mí no me hagas hacer que da mal. Venga, llega. Ay, qué bello. Vamos, Yari, me lo hago que Estelita. Gracias, cariño. Gracias. Ok, mañana, en anuario, debuta como cantante en el show de mediodía. Anoten ahí. Eso es todo. Señoras y señores, llegamos al final. Un programa privilegiado, de verdad. Gracias. Bueno, compartir hoy con grandes estrellas. Tener hoy a Estelita. Ver debutar a Melanie en este escenario que va a ser algo que jamás vamos a olvidar. Y tener de aquí hoy siempre. Con vean a la gente que se muera. Después te vamos a tener aquí con Reni presente. Y cada vez que tengamos la oportunidad, que nos visites. Gracias. Los diseños de tu hija. Tenemos que traer esta chequeta. Todas venían modelos. Vino lo que vamos a hacer. Ok. No, es que si yo vengo de eso. Si modelo. Modelo. Exacto. Yo voy a hacer la... Me puedes hacer una a mí con la cara de Gardo. Atrás. Porque eso es como cargar a San Miguel Arcángel. Ok. O sea, no se pinta una cara de Gardo aquí y no hay quien se le acerque. Fíjate. No, pero quiero que venga tu hija con la chaqueta y tú vas a modelar. Ok. Ok. Tú eres la modelo. Yo soy la modelo. Comprometido. Te amo. Dios te bendiga, Navarra. Bendiciones. Lluvia de bendiciones y de besos para todos. Esto se llama Terreto. Estelita del Llano. Señores, Dios bendiga a Venezuela. Hasta mañana en el show del mediodía. Feliz inicio de semana. ¡Feliz inicio de semana! Te reto abatirte conmigo, yo sé que estás divino y yo también lo estoy. Te reto a liberar la batalla, soy de tu misma talla, te lo voy a demostrar. Te reto a meterte en mi lecho, que me llenes de besos y me quieras matar. Entonces, probaré por el suelo, que es lo que más anhelo, que me hagas sollozar al llorar. Y luego, yo me haré la vencida, para que tú con ganas me vuelvas a retar. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la